En esta Navidad, por nuestras mascotas, por los niños y por las niñas, por los adultos mayores, por usted, por mí, digamos, no a la pólvora, no quemes pólvora, no a la pólvora, no a la pólvora. Enciende la vida sin pólvora. Una campaña de la Alcaldía de Amagá, juntos por la equidad, Empresas Públicas de Amagá, Hospital San Fernando y Amagá Televisión, el canal donde nos vemos todos. ¡Gracias!